¡Suscríbete al canal! Hacemos un par de desafíos En el siguiente vídeo Vamos a jugar una partida con Cain A mí Cain me gusta bastante O es Judas, no, Judas es el que me gusta a mí Porque tiene el libro de Belial Empiezas con un solo corazoncito, vas a jugar con Cain Con Judas, perdón Empiezas con un solo corazoncito Lo cual es bastante XD, por lo cual si me meto aquí me muero Pero tienes el libro de Belial Que está bastante chetín El libro de Belial te da como 4 de daño O algo así, para voces, ¿sabes? Está bastante chetín, loco El problema es que tienes una vida Y te puedes comer tremenda polla, ¿vale? Así de inicio Joder, qué asco de habitación, loco Bueno, te quieres morir Ahí está ¡Bien! Odio estas moscas Tienen un patrón de vuelo muy raro ¿Lo veis? Que van erráticas Las detesto, tío Las detesto profundamente Pero tiene casi 5 de daño, ¿eh? El puto Judas Traidor, asqueroso Judas fue el que... Sí, ¿no? Vale Hay que traicionar a Jesús, es verdad En aquel libro de fantasía épica Llamada la Biblia Bastante guapo, la verdad No tiene nada que envidiar a Harry Potter ¡El Waffer, chamal! ¡El Waffer! De este objeto hablamos De este objeto creo que hablamos En un episodio anterior Que es un... El Waffer te protege ¿Vale? De la mitad del daño que fueses a recibir En las primeras habitaciones no pasa nada Seguirás recibiendo la mitad Pero a partir del útero ¿Vale? Como comes uno de daño entero Te lo reduce a la mitad Es genial Porque a partir del útero, ¿vale? Que del útero vas a, por ejemplo A Black Rune A Dark Rune O te vas a Catedral O al Cofre Son zonas en donde te hacen ya Uno de daño entero ¿Sabes? Entonces eso lo reduce a la mitad Tenemos piedra marcada El Waffer es Dios Ya está, a punto Este carga siempre tres veces Y se cansa Por lo cual es easy peasy Rango, tamaño de lágrima Bueno No tenemos bombas, tío Porque la gasté para coger el Waffer Para no pincharme, ¿sabes? Y perder el corazón Está bien No tenemos bombas Venga, este piso Este piso me da buena impresión, ¿eh? Yo creo que aquí vamos a conseguir Un buen modificador de lágrimas El Waffer es muy buen ítem, tío Es muy buen ítem La única putada No es ningún tipo de modificador No nos mejoran absolutamente nada Nuestro daño y tal Pero es un objeto De supervivencia Lo cual es Bien Aquí lo mismo Tío, pues no me importaría Coger un modificador de bombas Porque me dan cinco bombas Moneda No tenemos ni llave Para entrar a la habitación del tesoro Cuidado con los cuerpos cortados estos Los cuerpos cortados estos Si botan sangre ¿Veis que están botando sangre? Si botan sangre Eh, tiran lágrimas Si no botan sangre No tiran lágrimas ¿Vale? Estos me persiguen ¿Veis? Ese cuerpo cortado no bota lágrimas Este sí Lo digo para que tengáis cuidado ¿Sabes? Ese no bota Me he rompido todas las cacas A ver si hay un poquito de suerte Me dan bombas o algo Ese sí bota lágrimas Vale, llave Con la llave vamos a entrar En la habitación del tesoro Esta habitación de mierda Joder, que así me llevo Una hostia ahí de gratis Láser baby A ver, no está mal ¿Vale? Dispara lásers Que hacen 3,5 daño Por cada Por cada uno de esos disparos ¿No? Pero Otra roca marcada Que no podemos tocar ¡Ay! Coño Vale, vamos a hacer una cosa Y es ir a la tienda No creo que podamos hacer Boss Rush, ¿no? Tenemos una build un poquito De mierda ahora Nada, tío Nada, tío Nada, tío Nada, tío Dice, bueno Si hay una bomba Pues triunfamos un poquito ¿No? No, pero nada Ah, perfecto Gracias Aquí no me sale pacto No me sale pacto Porque la habitación Porque la habitación es pequeña ¿No? Ay, coño Belial Ah, no Sí que hay pactos Basement Boy De sprinkler Ah, el cinturón, tío Ah, no va a llevarme nada, tío Uh, la cola de Guppi Aparecen más cofres Ah, el objeto de Guppi gratis A ver, el uno más uno es Dios Pero tenemos un corazón Y un corazón de alma Así que si cojo algo Me quedo muy jodido Vamos a pasar de ello Buscamos el El trato con los ángeles Hostia, que sí me mata con eso Bueno, me mata Buenas, Heria No te da un boss No te da ¡Joder! Bombas, por favor Bombas Madre de Jesucristo Qué run tan mala, tío O sea Solo es buena por el Waffer, eh La run ahora mismo Solo es buena por el puto Waffer Tenemos un corazón Vale Vale, este objeto lo que hace es Que cuando me curo Suelto una llave Me parece A ver, un momento Y transformar los medios corazones En corazones enteros, ¿no? Ah, no Me curo la mitad Cuando uso una llave Y los corazones medios Se transforman en corazones enteros No está mal, ¿vale? Pero Espérate No puedo cogerla Porque si no No sé si tengo para Me he venido arriba Haciendo el libro Vale, mira ¡Loco! Vamos a la otra más Vamos a darle las cacas negras Que las cacas negras Hacen daño de área Bien Y se facilita mucho Bien Dadme algo Por favor Aparte de llaves Bueno, llaves no estaba nada mal Let's go Ay, Dios mío Que así me da Ganamos Estoy muy tenso, tío Como tengo un corazón además Corazón de alma Maravilloso Píldoras Por favor Full health Otro corazón de alma Bueno, no está mal Dos corazones Dos corazones Está bien Y tenemos llaves Para abrir los corazones Los corazones Los cofres dorados Que hemos dejado atrás, ¿eh? Yo creo que voy a ir a por ellos Voy a ir a por ellos Antes de nada Por si hay bombas Cojo esa roca marcada Godhead Esto me asegura siempre pacto, ¿vale? Recordadlo Me asegura siempre un pacto Alguien me preguntó En el episodio anterior Que por qué no recogía las baterías Las baterías lo que hacen Es recargar tu objeto activable ¿Vale? ¡Uh! Esto es muy bueno Los moquetes Los moquetes son muy buenos Bueno, lo que está diciendo Recarga mi objeto activable El libro, ¿vale? Cuando se gasta La batería lo recarga entero Eh... Los moquetes están muy bien Porque se pegan a los enemigos ¿Vale? Los moquetes Eso sí Lo bueno es tener velocidad de ataque Entonces se pega Y va haciendo daño por tic Equivalente a tu daño Está muy guay, tío Con el libro de Belial Es crema, ¿eh? Espérate que me están rodeando aquí Mejor usarlo, tío El libro Y listo, ¿sabes? Me falta velocidad de ataque Mira, no hay ni una bomba Llevo dos pisos seguidos Sin bomba, tío ¿Ves? Los moquetes se pegan a los enemigos Y van haciendo daño por tic Pa, 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 pa Está muy guay, tío Mira, está aquí cagando Hola Cagando sacos de arañas Vale A ver, está bien Pero no tenemos dinero No tenemos ni dinero Ni bombas No tenemos nada, tío Me da la habilidad de volar A ver Hay este cofre aquí ¿Y este cofre aquí? No lo había visto, tío Vale Oh, The Dark One Es un asco, tío Bueno Moquetes Cabrón Los moquetes en su trabajo Ahí está Full moquetes Está muerto A ver, algo bueno, tío Hemos ganado la partida ya Vale Esto es bueno Porque te da la habilidad de volar Y te da una Una vida Pero Sacred Heart Es El mejor objeto del juego Bueno, no Godhead es uno de los mejores Pero este es muy bueno Te aumenta muchísimo el daño Muchísimo Creo que es un multiplicador también Te reduce las lágrimas El tier delay La velocidad de las lágrimas Pero te da muchísimo rango Vida Y las lágrimas van directas A los enemigos Pues ya está 7 con 14 daño Perfecto, ya está Hemos ganado la partida Pues ya está, mis panitas Hemos ganado Sacred Heart Es uno de los mejores objetos del juego, tío Menos mal que no cogimos el pacto, ¿eh? Del diablo Mira, pacto de los ángeles Y hemos triunfado como vamos Como nadie Lo que quito, chaval Lo que quito Quito 11,87 sin el libro, ¿eh? Escuchad, estoy teniendo una suerte En todas las runes Con los objetos Que si Cricket Head Que si Magic Mursum Me bloquea ahí No pude avanzar La botella sin secreta Lemon Party Te lo pees Y había una que era rango menos No la voy a coger Ahora hay que buscar tier delay, ¿eh? Hay que buscar tier delay, gente Es que además Sacred Heart Con los moquetes, tío Hemos ganado Let's go Let's go Bastante fácil Ese videojuego, ¿no? La gente dice No, es que ahí Saca que es muy difícil Venga, hombre Tú estás viendo esto, loco Coges Sacred Heart Y ya ganaste la partida Buena Buena Buen encierro ahí Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale, ¿cuánto daño me da el libro? Dios bendito Pero vale Con las tijeras Podemos hacer pacto, ¿eh? Si llegamos rápido Hacemos pacto con las tijeras Saco de píldoras Balls of Steel Balls of Steel Bueno, me quito una vida Había de volar Lágrimas espectrales ¡Hombre! Hostia, me pega la antorcha esa ¡Joder! Lágrimas espectrales La habilidad de volar Vale, hay que darse prisa, ¿eh? A ver si podemos llegar al pacto Pues con lágrimas espectrales Que atraviesan a los enemigos Espérate, no No atraviesan a los enemigos Lágrimas espectrales ¿Qué hacían las lágrimas espectrales, entonces? ¿Cómo funcionaban Las lágrimas espectrales? Se supone que atravesaban A los enemigos, ¿no? O atravesan los objetos Ah, atravesan los objetos Es verdad Buena, Herior Tenemos prisa Y te metes aquí Perfecto Eres un crack Nunca dejarás de Defraudarme Ay, Dios mío, Herior Las lágrimas piercing ¿Vale? Son las que atraviesan a los enemigos Las espectrales Son las que atraviesan objetos ¿Vale? Soy un poco imbécil No me acuerdo De las cosas Bob's brain Lo siento Pero no No me gusta Bob's brain Tenemos la habilidad De volar Por lo cual Podemos ir un poquito Más rápido Aquí podría atravesar esto Romper la caca Bueno De hecho Voy a poner una bomba Porque hay una piedra marcada Vale Hay que buscar la tienda Estamos forrados Vale Tienes moquetes Que te mueras Que te mueras ¿Algo bueno? A ver, macho Todo mierda, tío Todas las píldoras Que he conseguido Son todas una mierda Dios, cuánto dinero ¿Por qué me están dando Tanto dinero? Estamos en Depth 1, ¿no? Buf No voy a llegar Al pack Al A la boss rush Lo dudo, vamos No voy a llegar A boss rush Ni de coña Ya os lo digo Coño Bueno, me conformaré Con matar el corazón Con eso me conformaré Bastante Cuidado con los fuegos azules Y los fuegos violetas Disparan un montón Disparan mucho Y hacen dañito Vale, ahora cojo la llave ¿He cogido el tesoro? Estaba... No Vale, judgment Vamos a matarlo Vale, aumentamos Probabilidad de Pacto Al matar un Vegard De esos No se les pega el moquete Si les das por delante Eso que sí ¿Dónde está la habitación Del tesoro, tío? Joder Roba la fortuna The devil Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a fomear esto Vamos a destruirlo Me devuelve la bomba Un poco me... Nah, no llegamos a Pacto A Pacto A... A boss rush No llegamos ya Mira que con las tijeras Era free win El cariot Súper grande este piso, loco ¡Uf! Qué pena, tío Esto era free win Era free win Era boss rush Cricket head Pues nada, chicos Ya está O sea Espero que hayáis disfrutado La partida Escucha, pero tenemos Tenemos 100% Pacto Por lo cual podemos ir a Satan O a Catedral, eh Vale A... Boss rush ya no llego Pero voy a intentar hacer lo posible Para sobrevivir Además tenemos wafer Voy a ir a la escalera Simplemente por comprarla ¿Sabes? Terro de moscas Dos llaves Eh... Más drop de cofres Vale, me lo va a comprar Eh, el contacto de mamá Vale Cofresito de alma O sea ¿Dónde cojones está? El cuarto del tesoro, tío Dos troll bombs Tiene que estar aquí, ¿no? Vale Joder, like Bueno, pues nada, gente O sea Esto es una locura de run Esto es una locura de run Yo dije Ay, no tengo modificadores Ah, que nos hemos transformado en mamá Claro, pues teníamos el bolso de las píldoras Teníamos el pintalabios Y hemos cogido el... La llave Ah, nos hemos transformado en mamá No me había dado cuenta Más daño 6 cosas Vale, esto Cargamos el ítem una vez Cuando recibimos daño Y esto nos da la más probabilidad De controlar corazones de almas Está muy bien Corazones de almas, ¿vale? Va a estar muchísimo mejor Sustain Voy a matar al vegar Uh, una vida Qué maravilla Qué maravilla Corazón de almas Qué rico Mr. Me Ha aparecido, vale Cuando pone eso de que ha aparecido en el sótano Diem press, ¿qué era? Ah, diem press da más daño Más velocidad y más todo Eso de que ha aparecido en el sótano No es que haya aparecido en alguna parte De la... De la... De la zona, ¿no? Sino que has desbloqueado el ítem Sin más Quiere morir Esto de que crea portales No me hace mucha gracia, la verdad Cuarto sacrificio Este pide dinero, ¿vale? Y si le das todo lo que te pide Te da un objeto Pero hay veces que te pide muchísimo Hay veces que te lo da la primera Y otra que no te lo da directamente Bueno, mira, mira, mira Perfecto Ha sido rentable la jugada Pum, 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 pum Cofre de pinchos Métetelo por el... Los moquetes Tenemos 28 de daño ¡Qué fumada, tío! Muere, perro ¿Cómo cambió esta run, eh? De un piso a otro En cuanto apareció Sacred Heart Apareció Sacred Heart Ya está, ganamos Corazones Bueno, Sacred Heart Cricket Head O sea, que locura, tío El contacto Bien Me reduce la velocidad de ataque Pero Mis lágrimas ahora destruyen proyectiles ¿Veis que tienen ese... Como ese escudito, la lágrima? Eso quiere decir que otros proyectiles No pueden atravesar la lágrima Mola un montón Estoy buscando Ya me voy a ir al boss Ya Me voy a ir al boss Ya Pum, pum, pim, pum Y como tenemos 100% de spawn Ay, perdón El corazón seguramente vayamos a... A Catedral o a Satan Bien, un poquito de velocidad Ah, gracias El pergamino del mar muerto Lo que hace es que te da un efecto al azar De un activable, ¿vale? Lo activas Vale, me ha hecho Telepill Casi pierdo esto Me habría cabreado bastante si pierdo eso Puede darte cualquier tipo de activable, ¿vale? Incluso que me rerulea los ítems Por lo cual, eso que hice de activar el pergamino ese Ha sido una idea horrible Me podía haber jodido la run directamente Paso, tío Vámonos Que esta partida está acabada ya Madre Cuidado Nunca había visto esta habitación Duplica tu dinero Eh, un poco innecesario Esto, eh Me teleporta a la habitación secreta Eh, han sido el recall Vale, hemos desbloqueado una carta Voy a hacer contra la grita ahora Es un poco irrelevante Estos tíos suelen soltar dinero, eh Vale Dios, que bonito es de ver este juego Cuando estás ultra poderoso, ¿no? Cuando estás ultra poderoso Este juego es muy bonito Y muy fácil ¿Qué ha pasado? Me han dado de gratis Menos velocidad para las lágrimas Tío Bueno, se acumulan casi, ¿sabes? Pero me da seis de tier delay Seis Vale, eso no lo vamos a coger Me gustaría ir hacia catedral Que no os la he enseñado todavía Vimos satán en el piso anterior Creo que no vimos catedral Será guay poder llegar a catedral Si ahora con el corazón Sale pacto con los ángeles ¿Vale? Vamos a catedral Si sale pacto con el demonio Es satán Me gustaría que fuera catedral, tío Eh, cuando recibes daño Espameas una lágrima Perdón, una mosca azul Me ha infested El Waffer es Jesucristo Con el Waffer ya no vamos a morir Es imposible que muramos con Waffer He tenido mucha suerte, tío Porque he conseguido multiplicadores En todas las runes, creo Que si Cricket Head Magic Mursor Sacred Heart O sea, en el siguiente episodio ¿Qué conseguimos? God Head No voy a conseguir God Head Porque no es imposible No lo tengo desbloqueado Pero imagínate Ahí va Buenas heridas Eres un crack Infamy Eh, tenemos un 50% de probabilidades De evitar el daño Que recibamos de frente Este boss tiene un modificador ¿Vale? O sea, cuando lo matas nueve veces Bien, vamos a Catedral Cuando matas nueve veces al corazón Se transforma en It Life Como digamos una versión mejorada Más fuerte Shadow Baby Transcendence Transcendence es un objeto que lo que hace Es darte la habilidad de volar Y hemos desbloqueado Solar System Vale, gente Esto es Cathedral Esta es una de mis zonas favoritas Por diseño Por diseño Por diseño me encanta Catedral Perrier Coño, parece que no sepa jugar Bobo Y aquí matamos a Isaac o a Blue Baby El boss de aquí ¿Era Isaac o Blue Baby? No me acuerdo Me encanta la música Está muy guapa la música de Catedral, tío Catedral no está desbloqueada, eh ¡Hostia! Este Mushroom es muy raro de ver, eh El Odd Mushroom El Mushroom viejo Te da un contenedor de corazón vacío Daño, rango Te baja la velocidad de ataque Pero te aumentan las lágrimas Es muy raro encontrar este Este hongo, eh Súper raro, eh Venga, why not Estamos rotísimos Tío, nos hemos desbloqueado a Magi, tío Que Magi se consigue con Creo que siete contenedores de corazones Tenemos cuatro En todos los episodios nos hinchamos De corazones de alma Y corazones negros Pero Corazones rojos ni uno Ahora Au Las mosques azules Hacían el doble o el triple de tu daño Puede ser Wow, ¿y esta habitación? Haz una cosa Una píldora Range down Vete a tomar por culo Nunca he visto esa habitación Con cinco máquinas, tío Dios, cuánto dinero Pero a partir de útero Ya no hay tiendas Tampoco hay habitaciones del tesoro ¿Vale? Por lo cual Aunque te puedes encontrar El mercado negro Ya lo veremos en algún episodio Si lo encontramos Es muy difícil de encontrar El mercado negro No lo encontrarás En el que salga Primero tienes que encontrar Tienes que tener la posibilidad De que debajo de una roca Que explotes con una bomba Hay una escalera ¿Vale? Una escalera que baje Cuando coges la escalera Hay una probabilidad De que debajo de esa escalera Este el mercado negro Cosa que no es fácil Mira el Isaac Ya está Matamos a Isaac Pase dos Saca unas alitas Tira rayos Te pones una esquina Y ya está Nos defendemos Con las lágrimas escudadas Y listo Complicado, ¿verdad? Pues ya está La guillotina Y poquito más No ha sido para nada complicado, ¿no? No ha sido nada complicado, gente Hemos tenido una suerte Hemos tenido una suerte increíble Con los ítems En el siguiente episodio Podemos jugar EVE Que también me encanta Sansón Para desbloquearlo Hay que pasarnos dos fases Y que nos toquen ¿Vale? O sea, ya está Lázaro hay que jugarlo también Lilith hay que desbloquearlo En el grid mode Y Apolion No me acuerdo cómo se desbloqueaba En fin Y espero que os haya gustado el episodio Bastante chulo Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao